Estoy grabando el vídeo ya ¡Gracias! 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 Jesús es flagelado y coronado de ti que adoramos Cristo y te bendecimos Los soldados se los llevaron al interior del palacio y convocaron a toda la compañía lo vistieron de fúrpula le pusieron una corona de espías que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo ¡Salve, rey de los judíos! le golpeaban la cadena con una caña y le estupían y arrodillándose le rendían homenaje terminada la urla le quitaron la fúrpula y le pusieron su ropa la situación del hombre que es apaleado y frustrado, ultrajado los soldados quitan a Jesús las únicas con la violencia de los ladrones e intentan quitarle también el pudor y la dignidad pero Jesús es el pudor Jesús es la dignidad del hombre y de su cuerpo y el cuerpo es humillado de Cristo se convierte en denuncia de todas las humillaciones del cuerpo humano creado por Dios como rostro del alma y lenguaje para prestar el amor mas hoy se vende y se compra frecuentemente el cuerpo en las calles de las ciudades por las calles de la televisión en las casas convertidas en la calle ¿cuándo entenderemos que estamos matando el amor? ¿cuándo entenderemos que sin pureza el cuerpo no vive y puede generar la vida? Padre nuestro que estás en el cielo háganse de tu voluntad en la tierra como en el cielo dándonos el tiempo importante cada día perdónen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden en el cielo 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 Padre tú que conoces por tu hijo las situaciones extremas de sufrimiento y dolor ultraje y humillación de tantos hombres y mujeres te pedimos que nunca nos aprovechemos del débil que nos enseñemos con la caña quebrada que evitemos, denunciemos y combatamos cualquier trato vejatorio a nuestros semejantes por Jesucristo nuestro Señor con Attento el pa ¡Oh! de un millón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!